Las campañas políticas terminan oficialmente el miércoles 30 de junio, sin embargo, dicen los expertos, que virtualmente culminan este viernes 11. Y es que es precisamente este viernes cuando inicia el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, actividad deportiva que distraerá la atención de los electores. Lamentablemente se adelanta el cierre de las campañas, aunque formalmente sea el 30 de junio. El inicio del Mundial seguramente desviará toda la atención de los ciudadanos hacia esta justa mundialista, en donde están apostando al azar, a lo mejor a otras emociones fuertes, a la posibilidad de un triunfo de México. Pero realmente las campañas van a quedar al margen de este proceso y del interés ciudadano, que es lo más lamentable. Los índices de abstencionismo cada vez son mayores y ante la falta de propuestas concretas y de un Mundial de Fútbol en puerta, las propuestas de los candidatos simplemente no tendrán eco. No veo por dónde pudiéramos remontar máximo que está el campeonato mundial. Yo creo que hay una ciudadanía muy desilusionada, muy de espaldas a los problemas públicos, digamos, con poco conocimiento, también hay que decirlo lamentablemente, de la cosa pública, con poco entendimiento. Y entonces es más presa fácil de este tipo de actividades. En gran medida porque la gente sigue viendo que esto es más de lo mismo. Son los mismos candidatos, son los mismos aspirantes, son la misma gente que vive, que ha hecho un negocio del trabajo político en el Estado. La ciudadanía en las calles dice no estar muy interesada en la propuesta de los candidatos y sí a la expectativa de los resultados que logre la Selección Nacional de Fútbol. Pues depende de los días que les toque las campañas que tengan aquí, si es hora del fútbol, mucha gente se va a guiar al fútbol, a mirar el deporte. Yo pienso que a mí me gusta el fútbol y yo le voy más al fútbol. Va a influir mucho porque el fútbol es algo que apasiona a todos nosotros los mexicanos. Creo que sí va a tener un poquito de menos atención. Están más interesantes las de fútbol, la verdad. Es muy importante y en cuanto a importancia pues se le da mejor a eso. Igual la política ya sabemos lo que va a pasar. Los menos dicen que sí seguirán el trabajo de los aspirantes a las cinco alcaldías del municipio y a las diputaciones que estarán en juego este 4 de julio. Yo siento que más a las campañas políticas. ¿Por qué? Pues se está viendo mucho movimiento de los diputados, de los gobernadores y eso, que lo del mundial lo están dejando más a la orilla. Lo que sí es una realidad es que esta contienda electoral será, según los expertos, una de las que tendrá menos participación ciudadana, además de repercutir mayormente si es que la selección nacional logra pasar a cuartos de final. En Tijuana, Jorge Pregoso, en síntesis.